Yo nada más tengo un amo, uno solo, es el pueblo de México, ese es mi ángel de la guarda y mi amo, es el señor, el soberano al que le hago caso. Y tengo respeto para todos, pero los que me aconsejan y además me han dado los mejores consejos son los integrantes del pueblo y me gusta utilizar la expresión pueblo, porque es lo que está en nuestra Constitución.